Todas las mañanas Dios nos muestra una sonrisa, atiende su llamado para hacer el mundo hoy. Cada mañana un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Cada mañana es un nuevo inicio en el amor de Dios. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Por su gran amor me dirijo hacia mi vida y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana. Busco su compañía. Busco a Dios de mañana para comenzar mi día. Busco a Dios de mañana. Busco su compañía. Bien, buenos días, buenos días por la mañana Por supuesto que no puede ser por la noche Arriba corazones, los que ya están despabilándose Los que ya están ahí dispuestos a ponerse en pie Bueno, pues ya decidanse y pónganse en pie Para iniciar este hermoso día Sábado 6 de octubre Mañana celebramos a Nuestra Señora la Virgen del Rosario Así que, bueno mis amigos, ya saben Recuerden que todos los sábados estamos como cada mañana Con ustedes, Oscar, Anabel, su amigo y servidor Papias, así a la orden Pero bueno, vamos a dar inicio con nuestra programación Con nuestra mañana, nuestro día Antes de nosotros, pues ya había estado el padre Jeff Con Morning Coffee Pero nosotros ahora vamos a hacer una oración más Para ofrecer esta programación Para ofrecer este día a Dios Padre Todopoderoso Moramay, allá en los controles Gracias Moramay por estar siempre ahí al pendiente Bueno, aunque te duermes, ¿verdad? Pero, este, sí está al pendiente cuando llegamos Así que, bueno, una música de fondo Para hacer nuestra oración de esta hermosa mañana Para los cibernautas Verán como tenemos ahí nuestra pantalla Una hermosa imagen Si no me equivoco es la de aquí de Playas de Tijuana Así es, claro que tenemos cosas muy buenas y hermosas en Tijuana Así que, vámonos a la oración En el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo El servicio es algo De lo que pocas veces le pedimos a Dios Pídele a Dios Que pueda servirle Cada día mejor Dile a Dios Señor Dame un corazón nuevo Un corazón noble Un corazón fuerte Para aspirar por los altos ideales Y no opciones mediocres Un corazón generoso en el trabajo Un corazón grande Para el sufrimiento Siendo valiente soldado Ante mi propia cruz Y sensible sirineo Para la cruz de los demás Dame un corazón Señor Un corazón grande Para con el mundo Siendo comprensivo Con sus fragilidades Pero inmune a sus máximas Y seducciones Un corazón grande Para los hombres Leal y atento Para con todos Pero un especial Servicial y delicado Con los pequeños y humildes Un corazón Nunca centrado en mí Siempre apoyado en ti Feliz de servirte Y servir a mis hermanos Todos los días de mi vida Encomiéndate también A nuestra Madre Santísima La Virgen María Humilde sierva de Dios El Hijo que has generado Te ha hecho Sierva de la humildad Virgen María Tu vida ha sido Un servicio humilde Y generoso Has sido sierva De la palabra Cuando el ángel Te anunció El proyecto divino De la salvación Has sido sierva Del Hijo Dándole La vida Y permaneciendo Abierta al misterio Has sido Sierva De la redención Permaneciendo Valientemente Al pie de la cruz Junto al Siervo Y Cordero Sufriente Que se inmolaba Por nuestro amor A ti Joven Hija de Israel Que has conocido La turbación Del corazón Joven Ante la propuesta Del Etern Dirijan su mirada Con confianza A los jóvenes Del tercer milenio Hazlos capaces De aceptar La invitación De tu hijo Hacer de la vida Un don total Para la gloria De Dios Hazles comprender Que servir a Dios Satisface El corazón Y que solo En el servicio De Dios Y de su reino Nos realizamos Según el divino Proyecto Y la vida Llega a ser Himno de gloria A la santísima Trinidad Gracias Señor Es bueno Es bueno que le des Gracias a Dios Todas las mañanas Agradecele por Todo cuanto Hace recibir Por los beneficios También por los Maleficios Dale gracias Porque es una experiencia Más que Te ayuda Te hace madurar Te hace crecer Pero sobre todo Te hace confiar En Dios Te hace darte cuenta Que las experiencias Malas Son para Aprender De que necesitamos Confiar en Dios De que solos No podemos Caminar Por la vida Te sientes Solo Afligido Triste Dios siempre Está contigo No lo olvides Dios Te ama Te acerca Te invita A ser partícipes De ese Gran amor Que Él te tiene Por eso En este día Te invito A que Le digas A Dios Señor Quiero Permanecer En tu amor Quiero Vivir En tu gracia Quiero Sentir Que verdaderamente Estás conmigo Gracias Jesús Que diste La vida Por nosotros Y sin Darnos cuenta Gracias Porque Nos das La vida Porque nos Das Alientos De vida Porque nos Ayudas A descubrirte Día A día Y esta Mañana Queremos Consagrarnos A tu corazón Amoroso Y te decimos Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Semejante Al tuyo Con Dios Cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana Coinonia Radio Levantando la voz Para evangelizar Escucha la mejor Programación católica En 800 AM Coinonia Radio De lunes a jueves De 4 de la tarde A la mañana siguiente Y viernes De 4 de la tarde Al lunes 6 de la mañana Estamos contigo A las 24 horas En fines de semana Coinonia Radio Samis Bakery Apoyando a Coinonia Radio Por cada donación Que hagas en Samis Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonia Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samis Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samis Bakery Apoyando a Coinonia Radio Estás escuchando Coinonia Radio Son las 6 de la mañana 14 minutos Agradece por todo lo que Dios Ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso En el programa Cada mañana Cada mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Bien, ya estamos de regreso, amigos Recuerden que Coinonia Radio Transmite desde el Arquidiócesis de Tijuana Coinonia Radio, la radio del Arquidiócesis Y la Arquidiócesis en tu radio 622-8962 Ahí están los números de teléfono Si estás en Tijuana, no dudes en llamarnos Ahí, Moramay, nuestra telefonista También recibirá todos los recados Y si estás en Estados Unidos Oscar Marque 866-228-4305 Y desde el interior De la República Nosotros pagamos la llamada Acuérdese, 01800-788-7606 Y desde el ciberespacio Estamos en Coronaradio.org Y TJCatólico.com Así es, amigos Bueno, pues recuerden En esta mañana vamos a hablar Sobre el servicio El Papa Francisco El Papa Francisco Ha dicho al respecto El verdadero poder es el servicio Si nosotros nos vamos al Evangelio de San Mateo En su capítulo 25 Recordaremos como dice Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino Preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Era un extraño Y me hospedaron Estaba desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron En la cárcel Y fueron a verme Entonces le responderán Los justos Señor ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te alimentamos Sediento Y te dimos de beber ¿Cuándo fuiste un extraño? Y te hospedamos ¿O estuviste desnudo? Y te vestimos ¿Cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel Y fuimos a verte Y el rey le responderá Les aseguro que cuando lo hicieron Con uno de estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo lo hicieron Ante este texto Que acabamos de oír Del evangelio Pues nos surgen Algunas reflexiones ¿No? En primer lugar La fraternidad ¿No? La unión entre los seres humanos Como hermanos Por el amor que tenemos A los demás No solo a los amigos Sino también A los enemigos ¿No? Al prójimo también Asimismo surge La preocupación Por crear condiciones fraternales En el mundo Pero también hay que entender Que el amor No es como una cuestión abstracta Algo que no tenga forma Sino que debemos Llevarlo exclusivamente A obras concretas Como se nos menciona En el evangelio El poder comer Dar de comer El poder ayudar Visitar a los enfermos Y desde luego También el amor A través de las acciones Con los demás Porque pues es ahí Justamente donde vemos a Dios Justo en el otro Si amo a Dios Pues no puedo dejar De lado Desatendido A mi prójimo Al más próximo Y como ven Son cosas sencillas ¿No padre? Muy prácticas Muy prácticas No grandes Creí que ser grandes cosas ¿No? Pero aquí está un ejemplo ¿No? Sencillo Vestir Visitar a los enfermos Ayudar Al que está necesitado ¿No? Y por eso precisamente Jesús se identifica ¿No? Con las personas En desventajas Los más necesitados Los que no tienen Las mismas oportunidades Que otros Se sobreentiende Que pues no hay Un justo equilibrio Entre las relaciones También Entonces Él se inclina Siempre por aquel Que necesita más El acoger A los miembros Más abandonados De la sociedad De la comunidad A los despreciados Los que no tienen A donde ir Los que no son Bien recibidos Y pues es reconocer A Jesús En el otro Sin dejar también Solo a los otros ¿No? No, no, no Por supuesto No se sobreentienda Porque entonces Caería así como En un exclusivismo Exclusivismo, ¿no? Yo nada más prefiero A los Este A los abandonados A los desventajados Y solo ellos se salvan Y no, no Pues recordemos Que la salvación Es para todos En estos domingos Estos domingos pasados Preferentemente El domingo pasado Yo les decía Que sería una Muy mala interpretación De la escritura Si dijéramos Bueno, es que los ricos Se van directo al infierno Y los pobres Directo al cielo Recordarán que el domingo pasado Hablábamos precisamente De ese pasaje En donde el rico Epulón Bueno, pues se fue Al lugar donde se merecía Y bueno No sé si se merecía Pero donde nos Narraba el evangelio Y Lázaro Bueno, ahí estaba Gozando Con el padre Abraham Entonces Que les decía El domingo Que Pues no precisamente Los ricos Por ser ricos Se van al infierno Hay ricos Que también tiene Un corazón abierto Dispuestos a recibir A Dios Hay ricos Que solamente Lo cierran Así es El servicio Nos permite ser personas Con conciencia de paz Y cumplir con la voluntad De Dios Retomando Hay que tener en cuenta Que no es El servicio No es Algo Nada más Como No caer en el servilismo Una cosa es Servir Desde el corazón Otra cosa es Tener esa actitud De hacer por hacer Sino que a veces Bueno a veces Se convierte en filantropía También También El chiste es Donar tu tiempo No No entregarlo Así que Ah mira yo Aporto Ya estuvo Que se haga como sea No Lo que nos pide Dios Es Saca Sarte de tu rutina Dona tu tiempo Involúcrate Y aporta Retomando En el evangelio De San Mateo 10.42 Que dice Y cualquiera que dé A uno de estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente Por cuanto es discípulo De ciertos Os digo que no perderá Su recompensa De esta manera En el servicio Cumplimos Con lo que Dios quiere Y le demostramos Nuestro amor Al ver a su hijo En el otro Que eso es lo principal ¿No? Donde nos encontremos Siempre buscar a Cristo En la otra persona ¿No? Y también que claro Que él vea en nosotros ¿No? Ahora sí que como decía Una maestra Me acuerdo En un diplomado ¿No? Nosotros deberíamos De ser esa luz Así como las custodias Que en las horas santas Ya ven Donde está el santísimo El resplandor El resplandor Pues así deberíamos De ser nosotros ¿No? Como católicos Y sobre todo Y sobre todo es ahí Donde precisamente Digamos que vivimos Al Cristo Que no es solamente La imagen que tenemos Sino es el Cristo Real, viviente A través de nuestras Actividades En nuestra familia De manera Principal Después pues en el trabajo En nuestra casa Con nuestros amigos A nuestro alrededor Porque justamente Es ahí Como dice Su santidad Francisco Es el poder El servicio Para transformar A través de la responsabilidad Conjunta De poder servir A la persona Y a la sociedad Para poder animar Al cristiano En un orden temporal Sí Y hay que tener en cuenta Que el cristianismo No consiste solo En rezos Y posturas piadosas Sino que Pues más bien Tiene su valor Y es un medio Válido Para vivir La fe O sea Es algo que Que se conjunta Algo que se complementa Pero no es lo único Ni lo más esencial Celebremos Actuando En el servicio Con Jesús Nos enseñó Veamos por ejemplo A Jesús En el otro ¿No? O sea El verdadero amor A Dios Se vive realmente En el prójimo Jesús nos lo dice Claramente Lo que hiciste A mis hermanos Más pequeños A mí me lo hiciste Y además Con ejemplos prácticos Esta caridad Brota Naturalmente Del amor de Dios El espíritu cristiano De servicio A los demás Es la promoción De la justicia social ¿No? Que es lo que hace Ahora sí que Pastoral social ¿No? Es necesario Promover el bien Reconociendo A la persona A partir A partir De la filia Del principio De filiación divina Como ser creado Por amor Y a quien Dios Ama por sí mismo Así como Una cultura De encuentro Y fraternidad universal Basada en los valores Fundamentales del cristianismo Apoyando a los débiles Los necesitados Los que se encuentran En desventaja Practicar la justicia social Muy importante ¿No? Sobre todo porque En realidad Y hablando En estos días Cuando se dice Que hay que ser Muy solidarios Que hay que ayudar A los demás En realidad No solo es Como lo se menciona Y decíamos al principio Por el hecho De ser Altruista O ser filantrópico Sino realmente El servicio Nace del corazón Como un regalo Que nos da Dios Para ponerlo en práctica A los demás Así es Bueno Aprovechamos Para darle los saludos A Lola Lira Nuestra querida amiga Siempre ahí Este Pues fiel Radio Escucha Dice saludos Al padre Papías Y a su equipo Siempre tan alegres Bueno hoy no Hoy amanece un poquito Con mucho sueño O con mucho sueño Más bien Oraciones por quienes viajan Sobre todo este fin de semana Y acción de gracias a Dios Por nuestra señora del Rosario Y por San Martín de Porres Saludos y bendiciones A los que van Al desayuno de hoy Recuerden Allá en La Escondida Te esperamos Con Dios cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada Mañana Cada Mañana Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Busco a Dios de mañana Bien, 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 bien Así, gracias amigos Gracias, ya estamos de vuelta Con ustedes en nuestra En nuestra programación De cada mañana Hoy estamos hablando Sobre el servicio La participación es un deber Para la edificación De una sociedad digna Incluyendo la ecología humana Y la ecología natural Cuyo desarrollo Pues favorece la verdad La libertad La justicia Y la caridad Miren, aquí Perdón, interrumpiendo Un poquito al Padre Quiero presumir Es la revista Gentes Aquí Se ve Está Bueno Es una revista Muy bonita La pueden adquirir Bueno En diferentes librerías Pueden solicitarnos A nosotros Aquí con el Padre Papillas Si gustan Incorporarla A su parroquia Muy interesante Porque vienen aquí También pues las lecturas De los domingos Artículos Solo cuesta Diez pesitos ¿No? Y pues O si quieres apoyarnos Ahora sí que Por acá Si quieres apoyarnos Como patrocinador Como bien hecho Las revistas Que venden aquí En la parroquia De la encarnación Es para apoyo De Coyonía Radio Así es Entonces Ya saben Si están interesados Pues bueno Pueden adquirirlas Aquí en Coyonía Pueden hablar O directamente A la iglesia Guadalupe del Río Ahí este Les podemos llevar Las que gusten Se las llevamos A domicilio Diez pesitos Pues la idea Es que sea gratis ¿No? Parte del objetivo O el proyecto Original es Pues regalarla ¿No? Muy interesante De hecho Vienen varios temas Para la familia Para cada uno De superación Espiritual Y de hecho Vamos a ver ahorita Una pequeña reflexión Que viene en la revista ¿No? Y dice ¿Qué nos enseña Como en el servicio Al amor Se hace concreto? Hace tiempo Al estar en mi casa Siendo como las once De la noche Recibí la llamada Telefónica De un querido amigo Me dio mucho gusto Su llamada Y lo primero Que me preguntó Fue ¿Cómo estás? Y sin saber Que le contesté Me siento muy solo ¿Quieres que platiquemos? Me dijo él A lo cual Respondí que sí Y me dijo ¿Quieres que vaya a tu casa? Y respondí Claro ¿Y qué creen? Pues que llega Colgó el teléfono Y en menos de 15 minutos Él ya estaba tocando A mi puerta Yo empecé Y hablé por horas Y horas De todo mi trabajo De mi familia De mi exnovia De mis deudas Y él atento Siempre me escuchó Se me hizo de día Y yo estaba Totalmente cansado Mentalmente Me había hecho Mucho bien Su compañía Y sobre todo Que me escuchara Y que me apoyara Y me hiciera ver Mis errores Me sentía muy a gusto Y cuando él notó Que yo ya Me encontraba Me encontraba mejor Me dijo Bueno Pues me retiro Tengo que ir a trabajar Yo me sorprendí Y le dije ¿Pero por qué no me habías dicho Que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es No dormiste nada Te quité tu tiempo Toda la noche Y él sonrió Y me dijo No hay problema Para eso estamos los amigos Yo me sentía cada vez más feliz Y orgulloso De tener un amigo así Lo acompañé A la puerta de mi casa Y cuando él caminaba Hacia su automóvil Le grité desde lejos Oye amigo Y después de todo esto ¿Por qué llamaste Anoche tan tarde? Él regresó Y me dijo En voz baja Es que te quería Dar una noticia Le pregunté ¿Qué pasó? Y me dijo Fui al doctor Y me dice Que mis días Están contados Tengo un tumor cerebral Que no se puede operar Y solo me queda esperar Yo me quedé Mudo Él me sonrió Y me dijo Que tengas Un muy buen día Se dio la vuelta Y se fue Pasó un buen rato Para que Asimile la situación Y me preguntaba Una y otra vez ¿Por qué cuando él Me preguntó ¿Cómo estás? Me olvidé de él Y solo hablé de mí ¿Cómo tuve la fuerza ¿Cómo tuvo la fuerza De sonreírme? De darme ánimos De decirme Todo lo que me dijo Estando él En esa situación Esto es increíble ¿No? Desde entonces Mi vida ha cambiado Suelo ser menos crítico Con mis problemas Suelo disfrutar Más de las cosas buenas De la vida Aprovecho más el tiempo Con la gente que quiero Por ejemplo Él Mi amigo Todavía vive Y procuro disfrutar Más tiempo Del que convivimos Y platicamos Sigo disfrutando De sus chistes De su seriedad De su sabiduría De su temple De mi amigo Y esto Bueno un ejemplo Práctico Yo creo Una vez me topé Con alguien Y me presumía ¿No? Ay es que Tú tienes como Veinte contactos En el Facebook ¿No? Y me dicen No yo tengo como Cien, ciento cincuenta ¿No? Y pues bueno De esos Ciento cincuenta Pues la verdad Cuántos son Amigos de calidad ¿No? Que en verdad Puedes comportir O que te puedan escuchar Y en verdad Te digan Pues como amigo Correcciones fraternas O X ¿No? Y sería bueno También recordar Aquella frase ¿No? El que no vive Para servir Nos sirve Para vivir Y la vida Es como una escala Si miras Hacia arriba Siempre será El último De la fila ¿No? Pero si miras Hacia abajo Verás que hay mucha gente Que quisiera estar En tu lugar Y bueno pues Él quería mucho A sus apóstoles Y allí está la clave De su servicio Servir A los que uno ama Es satisfactorio Y esto me ayuda A descubrir La grandeza Del amor Paternal Que convierte A los papás Nada menos Que en sirvientes De los propios hijos Solo imagínense O transportense A esa escena ¿No? Del jueves santo En la institución De la Eucaristía ¿No? Pues no No me imagino A los apóstoles ¿No? No, no Espérate Espérate Jesús Pues como Como vas a alabar A mí Ahí estoy viendo ¿No? Y no, no Como yo Como te atreves Yo soy el que Tengo que hacerlo ¿No? Imagínense Plop Así como con dorito Para atrás ¿No? Ahí se han deberido Pero pues todo En todo esto El chiste está En amar ¿No? Cuando la fe Nos lleva a descubrir Que el amor Que sentimos A quienes están Ligados a nosotros Por la sangre Se debe extender A todos los hijos De Dios Entonces comprendemos Y tratamos de imitar El testimonio De aquellos Que gastan su vida Al servicio De los que sufren Pero No solo la fe Mueve al servicio Pues incluso Los no creyentes Cuando descubren La dignidad del hombre Y de toda la creación Aprenden a amar Y a servir Muy importante Así es Claro Por supuesto Pero recordarles Que Coinonia Radio Transmite desde La arquidiócesis De Tijuana Y pueden llamarnos 622 89 62 Recuerda también Recuerda también No te olvides Que con tu colaboración Con tu contribución Tú nos ayudas A que este medio De evangelización Se siga manteniendo En pie Agradecemos infinitamente Y ofrecemos Y ofrecemos nuestras oraciones Todo el equipo De Coinonia Radio Ofrece Sus oraciones Por cada uno De ustedes Que han Estado Aportando Para este medio Por todos ustedes Corazones Generosos Que se han Desprendido De algo Para ofrecer Y seguir Manteniendo Este medio En pie Gracias amigos De verdad Somos nosotros Los simples Portadores De voz Ustedes son los que Nos ayudan a mantener Este medio De comunicación Gracias Y seguimos Implorando a Dios También Que siga tocando A tantos corazones Generosos Que no se olviden Que cada mes Nosotros Tenemos Ese caballito De batalla De cubrir Los gastos De esta radio Coinonia Radio La radio De la arquidiócesis Y la arquidiócesis En tu radio Recuerda En 800 AM Mejores programaciones Excelentes programaciones Y en TJCatólico.com Pueden vernos En vivo Directo En vivo Y en directo Así que Bueno También puede Hacer sus llamadas Desde el interior De la república Completamente gratis 01-800-788-7606 Así que No te olvides Haznos tus llamadas Tus comentarios Nosotros estamos Aquí al pendiente De ustedes Nosotros estamos A la escucha Y también Con tus llamadas Con tus contribuciones Juntos Levantamos la voz Para evangelizar Y no te olvides Hoy A las 9 de la mañana Te esperamos En Restaurante La Escondida Con Dios Cada proceso Es de bendición Vamos a un corte Esto es Cada mañana Cada mañana Por todo lo que Dios Ha hecho Por todo lo que hace Y todo lo que hará Estamos de regreso En el programa Cada mañana Cada mañana Me levanto en la mañana Y doy gracias Y doy gracias a Dios Le agradezco por la vida Y por su gran amor Me dirijo hacia mi vida Y busco las escrituras Para alimentar mi alma Con su palabra pura Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Para comenzar mi día Busco a Dios de mañana Busco su compañía Busco a Dios de mañana Hola queridos radioescuchas Aquí estamos en su programa Como Cada Mañana Solo para recordarles Que el lunes Empieza nuestra semana De formación como laicos Será este De lunes a viernes Esta semana que sigue En la iglesia de Guadalupe El río Será de 4 a 7 Si El costo será 50 pesos El tema es sobre El congreso de teología Si Para celebrar El 50 aniversario Del concilio Vaticano II Queridos laicos Se los recomiendo Está muy interesante Muy bonito Parte de nuestra formación Así que como laicos Continuamos Como cada mañana Buscando A Jesús En nuestra vida En nuestra vida Muy bien Pues hablar de servicio No solo implica La parte teórica Sino Al ponerlo en práctica Es como una especie De terapia Que nos puede ayudar No solo a curar La tristeza O la soledad Sino también El hombre Que Sirve De alguna manera Genera Una cadena Que no se termina Nunca Porque aquel Que ha servido Siente la necesidad De responder Nuevamente En el servicio Si Y en todas las familias Sucede que un miembro Se niega a ser útil Y recibe El servicio De los demás Con un cinismo Que lastima al resto Hay quienes Pues Yo creo que se le puede llamar Que como vividores Que nada más Le gusta Que le sirvan Pero pues No hace nada Y normalmente Son personas enfermas Que necesitan Un tratamiento Especializado Para que Reencuentren su papel En el hogar En la familia Mientras tanto La paciencia Y la tolerancia Pues son el servicio Que se les debe brindar Pero nunca La complicidad La armonía familiar Supone que cada uno De sus miembros Acepta y realiza Por amor El servicio Que le corresponde Cuando un miembro falla Daña a todos Surge un desequilibrio Es como cuando Ahora es que Cuando pecamos Cuando pecamos Acuérdense que Pues no nomás Es con nosotros Sino que Se rompe Se rompe ese vínculo Esa comunión Que existe con la comunidad Cuando ambos padres Tienen que trabajar Fuera del hogar Se hace más necesario Que los hijos Aprendan A servir Y a servir A sus hermanos De este modo El hogar Se convierte En un verdadero Escuela de hombres Y mujeres útiles Y yo De hecho yo lo he visto En una familia Que conozco Donde el papá Pues Trabaja En otro municipio Y ellos Están aquí Y yo he visto Como ellos Los jóvenes O sea los hijos Pues hacen Los quehaceres O sea Le ayudan A su madre Y es muy bonito Como comparten Todas las obligaciones Todas las obligaciones No tienen que hacer esto Ya saben que tienen que hacer esto No todo es la mamá Exactamente Y hablando del servicio Y especialmente la familia Debemos de tener en cuenta Que aunque si bien es cierto Que los padres Sirven a los hijos Digamos Que genera el amor De repente Es como los niños Sí O sea Lavo los trastes O barro Pero y cuánto me vas a pagar ¿No? Sí Es muy común No sé si ustedes Han escuchado Esa Esa Historia En donde Precisamente Algo Algo parecido No recuerdo muy bien Cómo va Pero algo así Como que la mamá El niño Le cobra por todo ¿No? Por barrera Es tanto Por lavar En los platos Es tanto Por esto Por esto Por esto Tanto Y se va Y la mamá Le hace una nota ¿No? Por tenerte en mi vientre Nueve meses Nada Por hacerte esto Nada Por esto Nada Entonces Cómo las cosas Por amor O sea No tienen un Un precio Tienen un gran valor Pero no tienen Un precio Que nosotros Muchas veces Le ponemos ¿No? Y precisamente Esos valores Pues se van infundiendo Desde la familia Si en la familia No se va creando Esa conciencia De servicio Pues difícilmente Vamos a A tenerlo Ya de adultos ¿No? Siempre vamos a Hacer algo A cambio De algo Y más Todavía Cuando es Ese algo Es solamente Monetario ¿No? Y sobre todo Ahí es cuando Se recomienda Precisamente Que no se discrimine Sobre todo A las niñas Haciendo las Pues esclavas De los hermanos varones ¿No? Es que tu hermana Que te sirve Que tu hermana Que te dé Sí Se vuelven sirvientes ¿No? Eso es muy feo Desvirtuando Precisamente El verdadero valor Del servicio No es una esclava Exactamente Y sobre todo Los niños También los niños mayores O los hermanos mayores Aprenden también A preocuparse Por los más pequeños Ayudándoles Sirviéndoles Compartiendo La responsabilidad Que también los padres Tienen para con sus hijos Y como familia Pues deben también Escoger algún servicio ¿Verdad? A la sociedad O a la iglesia Y cumplirlo Responsablemente También dar el lugar En el transporte público Ayudar a un anciano A un ciego Ser educados Y cortés Con las mujeres Son normas De buena educación Y al final de cuentas Pues de caridad cristiana Y si se fijan Son cosas sencillas ¿No? Cosas que Se supone Que deberíamos hacer Normalmente Todos ¿No? O sea Simples ¿No? El hecho de darle lugar A los más grandes Y muchas cositas ¿No? Si nuestro trabajo Consiste en dar Algún servicio Transformemos la obligación En amor Al prójimo Y hagamos más De lo que estamos Obligados A hacer Hoy en día La sociedad Va tomando conciencia De ayudar Voluntariamente Y se forman Grupos de voluntarios Pertenecer a uno De ellos Es una oportunidad De servir Es un ejemplo Hay personas Que nos sirven Porque necesitan Ganarse la vida Agradezcamos Su servicio Y tratemos A esos servidores De conociendo Su dignidad ¿No? Por ejemplo La propina Es un signo De agradecimiento ¿No? Claro Sobre todo Cuando nos dicen Que te han atendido Muy bien Bueno pues Al menos Generosamente Podemos Contribuir A quien se ha Desmerado En poder Brindar un buen servicio No hay que olvidar Lo del pasaje Del evangelio ¿No? El que quiera ser Superior Entre ustedes Hagase servidor De los demás Y quien sea El primero Debe ser Esclavo De todos Porque el hijo Del hombre No vino A ser servido Sino a servir Y dar la vida En rescate Por todos Por muchos Una aplicación Universal Válida Para todos Los seguidores De Cristo Estén donde estén Y ocupen El puesto Que sea En la familia Vida O sociedad Y un ejemplo Pues es Un político Un médico De un sacerdote Un obrero Una mujer De cualquier cristiano ¿No? Recuerden Que estamos Para servir ¿No? No para ser Servidos Servidos ¿No? Entonces Dios nos creó Para que Y nos dio dones A todos Pues para ponerlos A disposición De los demás No para que Nosotros Nos surtamos O nos sirvamos De eso ¿No? Sobre todo El camino de Jesús Es el amor Y el servicio Tal como lo manifestó Pues alabar los pies A sus discípulos Dios Que es el creador De todas las cosas Está de parte nuestra Por eso ve Que el pecado Amenaza Con esclavizarnos Y arrebatarnos La vida Y él desde luego Pues acude Como lo hizo Con el pueblo De Israel Dios está dispuesto A todo por nosotros Y la prueba Más clara de ello Pues es que envió A su hijo Para que nos liberara De las cadenas Del pecado Del mal De la muerte Nos hiciera hijos suyos Miembros de su iglesia Y partícipes De una vida plena Y sobre todo Una vida feliz Si no hay que olvidar También que Jesús Realiza esta misión Amando al extremo Al grado de dar la vida Por todos Y mostrándonos así También El camino Para salir de la soledad El darle sentido A la vida Lograr un desarrollo Integral Que abarque A todos Y alcanzar una felicidad Sin límites Ni final Cristo nos pide Amarnos Unos A otros Como él Nos ha amado Procurando servir En casa Y a los que tratan Con nosotros En la escuela En el trabajo En fin Bueno Pues ahí está Mis amigos Recuerden El tema del servicio En este día de hoy Gracias Gracias de verdad Por sintonizarnos A todos los que Todos los días Y son fieles Radioescuchas De Coinonía Radio Nosotros De esta manera Nos despedimos Esta mañana Recuerden que Coinonía Radio Transmite desde La arquidiócesis De Tijuana Amor a May Gracias Allá en los controles Y Oscar Anabel Y su amigo Y servidor Pues le deseamos Lo mejor De lo mejor En este día Sabadito lindo Seis De octubre Que Dios Los bendiga Y nos vemos Pronto Próximo sábado Que les vaya Que les vaya muy bien Gracias Buen día Buen día Cuando el mundo te dice No se puede Dios te dice Todo lo puedes No olvides ser agradecido Todos los días Y cada mañana Que sea con Dios La última conversación Que tengas En el día Dios te bendiga Subtitulado por Jnkoil